¡Vamos! 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 ¡Ahora sí me necesito el uso que tenemos que montar! En todo lo que tú haces. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Vamos acá! ¡Eso! ¡Perfecto! Entonces, lo vamos a hacer así bien. Debe ser un poco cariño, ¿eh? Vamos a hacer un concurso, pero así, rápido, no más, ¿ah? Es el siguiente que mejor baila. ¿Así? ¡Entonces, primero que vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Fuerte! 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 ¡Ahora! ¡La sechó en peleo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hace un placer! ¡Sos amigos que están conciertos del país! ¡Este es el que se llama Diversidad! ¡El apoyo de disfrutar! ¡Escóvamos en la corta y acción en la selva! ¡¿Ok?! ¡Todos estamos con presos por presos! ¡Y los amigos están conciertos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!